El desastre y la masacre que está sufriendo nuestro pueblo en Palestina simboliza la presencia de ellos para acompañarnos en este dolor profundo que siente la comunidad hoy día en Chile. La verdad es que este acto se ha venido haciendo desde hace unos años. El acto de celebrar Navidad acá en la tierra palestina porque Belén es palestina. Y el acto es siempre de regocijo, pero esta vez es un acto de duelo donde en vez de prender el árbol, apagamos el árbol y dejamos una luz de esperanza que es la estrella de vida. En una ceremonia emotiva hemos tenido la presencia del presidente Boric, con la presencia de los ex presidentes Piñera y la presidenta Bachelet. Esto muestra la unidad de Chile en torno a una política de Estado, una situación dramática donde más de 20.000 palestinos han perdido la vida, muchos de ellos, la gran mayoría ejecutados, y que habla de crímenes de guerra, de violación del derecho internacional humanitario, de la violación a la Convención de Ginebra. Hoy día en un día triste, hoy día se ha encendido tan solo la estrella de la esperanza. Bueno, Chile siempre ha sido muy apoyado a la causa palestina, partiendo de la posición del Estado de Chile en el año 47, que siempre ha estado con el derecho internacional y el derecho internacional humanitario. Por lo tanto, el pueblo de Chile siempre ha estado... Hay un dicho que dice que en todo pueblo hay una plaza, un carabinero, una iglesia y un palestino. Entonces, la verdad es que nosotros estamos muy insertados en la comunidad y somos más chilenos que palestinos.